y ahí para toda la familia que nos visualiza en la unión americana por eso ellos pidieron esta melodía todos viajamos y todos somos viajeros hoy estamos en este lugar mañana vamos a estar en otro verdad entonces por eso la melodía viene y suena maestro y el ingreso de la familia jesúsa domingo y representante del esposo mateo juvencio flavio silvano viene don alberto nicolás y santos gaspar jesús cornelio y jesús a nicolás viene viene ana gaspar y su esposo sebastián segundo gaspar y dominga viene por supuesto selvin gonzález y catarina marcos y por supuesto viene lucia gaspar y romano pedro y toda la familia que lo sigue fuerte fuerte los aplausos a tollo pan y el familia con acoso gonzález y catarina marcos 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 y catarina mar No, 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 no Fuertes los aplausos Conchatar a tomar con más anil Qué bonito, qué bonito Chíjainá, chíjainá Producciones Omni Familia, chéna de rebar Qué bonito, qué bonito Chíjainá, chéna de rebar Y no, 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 no 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 Y sigue, sigue, sigue Chíjainá 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 ¡Fuertes los aplausos! Comasaril, contáctanos, comasí Dios cual Dios, hay un comasaril ¡Fuertes los aplausos! ¡Fuertes los aplausos! ¡Y viene Maestro! ¡Fuertes los aplausos! 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 hijo González Domingo, en representación de todos sus hermanos, él vino desde móvil Alabama para festejar este día tan especial, día inolvidable. ¡Viene, viene los aplausos! ¡Qué alegría sonora! ¡Viene, viene los aplausos! 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 ¡Viene Y esos aplausos por favor que se escuchen ¡Qué alegría, qué alegría! ¡Y échale, échale bonito! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría, qué alegría! ¡Qué alegría, qué alegría! ¡Qué alegría, qué alegría, qué alegría! ¡Qué alegría, qué alegría! ¡Qué alegría, qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría, qué 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 alegría, qué alegría! ¡Qué alegría, qué alegría! ¡Qué alegría, qué 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 alegría, ¡Viva la familia! 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 ¡Viva la familia!